El concejal Manuel Gutiérrez Fretel fue elegido por unanimidad en sesión del día jueves 16 de enero del 2020 como el representante del Consejo Municipal ante el Área Metropolitana de Valledupar. Gutiérrez Fretel estará velando para que se cumplan las políticas del Área Metropolitana y se verá un enlace entre la Corporación Edilicia y el Ente Gubernamental a fin de que se vayan cumpliendo las metas trazadas en busca de un desarrollo organizado, programado y coordinado de los municipios que integran dicha entidad administrativa. El Corporado Gutiérrez expresó ante todo darle las gracias a Dios y a la plenaria de este consejo por haberme elegido como su representante ante la Junta del Área Metropolitana de Valledupar. Seremos muy activos en el propósito de poder lograr que la prestación de los servicios públicos de los municipios que integran el Área Metropolitana sean eficientes en su prestación. De eso se trata y para eso se creó esta entidad administrativa multimunicipal. Cabe recordar que este fue creado en el año 2002 mediante escritura pública y lo integran además de Valledupar los municipios de La Paz, Manaure, San Diego y Codasi. Esperemos que al finalizar la gestión de este cuatrenio podamos estar hablando de un organismo activo, propositivo, orgánico que se encargue de ejercer las funciones para lo cual fue creada. Concluyó el concejal Gutiérrez Pretel.